Haga un pecado de qué trabajar, no importan los años cuando hay amistad. ¡Con un, dos, un, dos, tres! Así estamos con uno de otra vez. Y ofrecemos un concurso alegre y excitado. A probar su ingenio, su olfador. A rinconios de su mal humor. Y transforme en un juguete su televisión. ¡Con un, dos, tres! ¡Me rogamos, fíjate atención! ¡Ya que broma, se levantará! ¡Eres un, dos, tres! Y ahora, nuestros concursantes. Paula Martínez y Nicolás Ramos, que son novios y residen en Vigo. María José Sánchez y Germán Sanz, que son amigos y residen en Madrid. Y también son amigos, pero residen en Sevilla, María de los Reyes Reina y Manuel Rey. Y con todos ustedes, José María Vax. Buenos días, señor Reyes, buenas noches. Fernan, bienvenido, buenas noches, bienvenidos. Rico, hola, Paula, buenas noches. Muy buenas noches, señores y señores. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a ustedes por estar, desde su caso, un viernes más con nosotros en el 1, 2, 3. Señoritas, buenas noches, bienvenidas. ¡A sus órdenes, mi capitán! Muchas gracias por esta magnífica disciplina marinera. Van vestidas de piratas porque el programa se ha dedicado al Caribe en el siglo XVI. Y si ustedes me lo permiten, voy a decirles con su permiso y con todo respeto que están ustedes guapísimas, muy guapas. Hay muchas gracias. ¿Todo a punto para esta noche? ¡Dispuesta a zarpar, mi capitán! ¡Dispuesta al abordaje, mi capitán! ¡Dispuesta a todo, mi capitán! ¡Oh! Bueno, pero habéis oído lo que han dicho. Una está dispuesta a zarpar, o sea, a dar zarpatos como los gatos. La otra a bordar. Bueno, eso está muy bien, con su edad, con sus agujitas. ¿Pero habéis oído lo que ha dicho la rubita inglesa esta? Dice que está dispuesta a todo. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué será ese? ¡A todo! Pues, ¿qué va a ser? ¡Pues a todos! Es que esta chica ya se sabe, hombre. O es que tú no llegaste a ver el viernes pasado a la sobrina del presentador vestida de pimiento morrón. ¡No me hables, no me hables! Esa descarada se atrevió a salir como su madre la echó al wolf, que diría la rubia inglesa que también se las trae. Salvo los guantes, todo lo demás en pura correta y ameante. Bueno, y la letra de la canción. Uy, y la letra de la letra de la canción. No me toques, no me toques, que tengo fuego, no me toques. Pero no hubo fogonero que no le metiese palo. Por eso, joven, hoy nos hemos permitido traerle un regalo. Sí, esta patita de palo, para que se ponga usted más en ambiente. ¿Me ha entendido, señorita Bax? Pues muchas gracias, pero no sé cómo voy a usarla. Pues muy sencillo. Como según su tío, en este programa no hay trampas, pues nada, para ponérsela, cótese la pierna. O si coche, coche. Si vaca, vaca. Si pata, pata. Ya está. No exagere, no exagere que los piratas eran personas vulgares y zafies, y ellas son muy guapas. No les va la pata de palo. ¿Cómo que no? Pues ya verás, señor Bax, aquí hemos traído esta otra, que es una elegantísima pata estilo Luis XV, que es una verdadera monería. ¿A qué te gusta, rica? Usted lo que quiere es que yo de una forma u otra me corte una pierna, ¿verdad? Tú no, todas vosotras. Sí, claro. Y ya que estáis, escucha, escucha, ya que estáis, lo que podríais hacer es cortaros las dos. Sí, así parecerá que camináis sobre zancos bajitos. Señoritas, señoritas, por favor no sigan esas instrucciones porque si no empezaríamos un programa con mal pie o con mala pata. Y además ahí tengo un mal presentimiento. ¿Un mal presentimiento? Sí, presiento que el programa de hoy terminará mal como el de la semana pasada. Incluso el señor Ibáñez me ha comentado que tiene la sensación de que los concursantes en la subasta se van a quedar pues con el regalo, que no es precisamente el mejor. ¡Ay! ¡Otro! ¡Otro mal regalo! ¡Por Dios alabado sean! ¡Sean director! ¡Osana! 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 ¡Cogemos flores al paso del señor Ibáñez cerrador! ¡Alabado! 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 ¡Suenen en su honor los timbales! ¡Suenen en su honor las trompetas! ¡Suenen en su honor las trompetillas! ¡Oh! ¡Eso está muy feo! ¡Qué suene lo que suene! Bueno, vamos empezado de una vez por favor, eh... Alejandra, quiere usted darme a la manivela, proceda así es la Paula. ¡Venga, la bordada! 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 ¡1.174 pesetas! Muy bien, Paula, por favor, adelante con los sobres. Ay tío, qué ilusión, otra Paula y además gallega. Pues, moita suerte. Muchas gracias, Paula. Paula, por cierto, es estudiante de Ingenieria Industrial. ¿Qué es más importante, aprobar o estar aquí? Más miedo, estar aquí. Estar aquí, hoy sí, al menos, ¿no? Y Nico, ¿estudia lo mismo y en qué está más fuerte? ¿Matemáticas, en física o en química? En este momento creo que en ninguna de las tres cosas. Está en blanco, está fuerte en blanco. Bien, no se preocupen. La primera ronda es la más sencilla. Muchas preguntas, muchas respuestas, preguntas y muchas respuestas. Siéntense cómodamente, no apoyen los codos en la mesa porque dicen que no es muy fino. Y díganos, por 1.164 pesetas, nombres de diferentes muebles y enseres de un comedor. Por ejemplo, una mesa. Un, dos, tres, responda otra vez. Una mesa. Una mesa. Una silla. Una silla. Un cuadro de madera. Cuadro de madera. Un momento. Escuchemos la voz de los súper tacañones. No aceptamos cuadro de madera, ya que no es nombre de muebles o enseres de un comedor. Lástima, el cuadro es decoración, evidentemente. ¿Cuántas respuestas en ese caso, Diana y Maite? Pues poquitas, como habéis visto, pero no desaniméis todavía, que queda mucho. Claro que no. Solo only two, como decía Miriam. O sea que 2.328 pesetas. Segunda pareja, ella es maravillosa estudiante de telecomunicaciones. Está usted fuerte en la batería, me han dicho, ¿no? ¿Qué más quisiera? Matemáticas, ¿no? ¿No? ¿Y Germán Sion? Abuelo, ¿cómo se lo hace? ¡Abuelo! Abuelo, ¿cómo se lo hace para ligar tanto? ¡Estoy con mucho gancho! ¡Vaya, vaya, vaya! Paula, adelante con las preguntas. Venga, viento en popa toda vela y muchísima suerte. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. Atención. Buena pregunta y mucha respuesta. Atención. Nuestra pregunta tiene que ver con las mujeres, pero no con las marías, ya que deben decirnos por 1.164 pesetas nombres propios de mujer que no sean diminutivos ni familiares, que no acaben con la letra A. Por ejemplo, Mercedes. Un, dos, tres, responde otra vez. Mercedes. Mercedes. Luz. Ester. Ester. Mar. Mar. Sol. Isabel. Isabel. Anabel. Anabel. Se les acabó el pastel por pronunciar Anabel. Lástima, han dicho usted que es un obra familiar. Anabel es compuesto además de Ana e Isabel. Respuestas, Maite y Diana. No he estado tan mal. Pues no, porque han sido seis respuestas acertadas a 1.164 pesetas cada una. Hacen 6.984 pesetas. Aplausos. 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 Soy profesora y estudio pedagogía. ¿Y usted, Manolo? Sí, también. ¿Y supone un reto de cara a sus alumnos el que usted se presente a concursar? Evidentemente, sí. Es un reto y grande. Pero bueno. Hará un buen papel sin duda alguna. Ya verá como así. Vamos a ver. Pongan todo su entusiasmo en sus respuestas. Denles un buen sabor. Y díganos, por 1.164 pesetas, nombres de condimentos y especias. Por ejemplo, la sal. Un, dos, tres, respondo otra vez. La sal. La sal. La pimienta. La pimienta. El romero. El romero. La guindilla. La guindilla. El perejil. El perejil. La hierbabuena. La hierbabuena. El laurel. El laurel. El tomillo. Tomillo. El azúcar. Azúcar. La cayena. Cayena. La canela. El clavo. El clavo. ¡Bien! ¡Escolación! Han condimentado generosamente respuestas Diana y Maite. Desde luego tenían un auténtico surtido de condimentos a la cocina, ¿eh? Un tirón, 12 respuestas a acertar a 1.164 pesetas, o cada una que me ahogo, han sido un total de 13.978 pesetas. ¡Vamos a la segunda ronda de preguntas! Adelante, Nieves, muchas gracias. Recordemos que esta ronda de preguntas... Solo iba a decir que es suerte y adelante, ni valientes. Muchas gracias, Nieves, muchas gracias. Y vamos a decir que esta segunda ronda de preguntas recuerden que es sobre el tema que los concursantes han elegido y que hoy es el de matemáticas, física y química. Y van todos ellos preparadísimos. Así que atención a la pregunta. De los implacables guerreros de la antigüedad y de algunos realizadores de televisión, se ha dicho más de una vez que tienen una dureza metálica en la mirada. Ármense de valor y díganos por 2.328 pesetas, nombres de metales, aleaciones o compuestos metálicos. Por ejemplo, el bronce. Un, dos, tres, responda otra vez. El bronce. El bronce. El hierro. El hierro. El litio. El litio. La plata. La plata. Sodio. Perdón. Sodio. Sodio. Alto, por favor. El oro. El oro. Potasio. Potasio. Bolframio. Bolframio. Rubidio. Rubidio. El acero. Acero. Cesio. 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 Cobalto. Cobalto. Francio. Francio. Níquel. Níquel. Berilio. 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 Rutenio. 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 Tiempo. 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 Venían bien preparados, no hay duda. Maite y Diana, respuestas. Fría, como hierro me queda fría. No me extraña, porque han sido 16 respuestas acertadas. A 2.328 pesetas cada una, toma, sprint, 37.248 pesetas. ¿Qué más difícil es que han sucedido los concursantes hoy? Nieves, adelante, por favor. Venga, a ver si dais un montón de respuestas y conseguís un magnífico botín. Gracias. Seguro que sí. Vamos a ver. Que haya mucha suerte y atención a la pregunta. El... Hola, José María. Dispensen, ¿será de otro programa, de otro plató que no? Lo siento, ¿verdad? La pregunta es esta. El sistema métrico decimal viene a poner en un cierto orden en el embarullado sistema de medidas del mundo antiguo. Pero, aunque poderoso, ese sistema que nos resulta tan familiar no domina en el mundo entero. Así que, por 6.984 pesetas, deben decirnos unidades de longitud que no pertenezcan al sistema métrico decimal. Por ejemplo, la pulgada. Un, dos, tres, responde otra vez. La pulgada. La pulgada. El codo. El codo. La yarda. La yarda. El pie. El pie. La milla terrestre. La milla terrestre. La milla náutica. La milla náutica. El palmo. El palmo. La vara. La vara. El año luz. El año luz. El parsec. El parsec. El rod. El rod. El rod. El rod. R-O-T. R-O-T. D-D. A-T. R-O-T. Mil. Mil. Una jornada a pie Una jornada a pie Una jornada a caballo Una jornada a caballo Diámetro solar Han sido muchas respuestas, por favor Diana y Maite Pues hasta ahí, han recorrido una gran distancia Pues sí, han sido 14 respuestas acertadas A 6.984 pesetas cada una Un total de 97.776 pesetas Y ahora el tiempo para María Reyes y Manor Adelante, Nieves, por favor Bueno, pareja de cosarios Pues ahora os deseo la mayor de las suertes Gracias Muchas gracias, Nieves Vamos a ver Ella suerte en esas preguntas Porque son terribles, oye Repetimos, son temas que han escogido los concursantes Matemáticas, física y química La humanidad ha ido avanzando en el conocimiento de la naturaleza Y sus fenómenos Gracias a una lista cada vez mayor de avispados hombres y mujeres Repasen esta lista porque Por 13.968 pesetas Deben decirnos nombres de inventores o descubridores científicos Por ejemplo, Pasteur Dígame ¿Puede referirse a los matemáticos aunque hayan inventado cosas concretas de matemáticas? Por supuesto En la cual luego es alto y fuerte, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo Por ejemplo, decíamos Pasteur Un, dos, tres, responda otra vez Pasteur Pasteur Copérnico 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 Pitágora Pitágoras Bolzano ¿Cómo? Bolzano Bolzano Tales Tales Stephen Hawking Stephen Hawking Stephen Hawking Tiempo de acción Han ido a tiempos antiguos casi todas las respuestas Como yo no me quiero inventar las respuestas, que nos lo cuente Diana Han sido seis respuestas acertadas a 13.968 pesetas cada una Hacen 83.808 pesetas María José y Germán, la segunda pareja Han sido los que han alcanzado más dinero 97.776 pesetas Enhorabuena, muy bien Los triunfadores de las dos rondas ¿Quieren ustedes comprar en pase a la subasta? Por esta cantidad, por supuesto Sí Compran a la subasta A la subasta, venga, hasta ahora mismo Un aplauso bien fuerte De antes Queremos un hijo tuyo 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 ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Que es la hora de mi publicidad A propósito de feroces piratas La administración norteamericana ha creado un cuerpo especial de recaudadores Para acabar con el fraude fiscal En estas imágenes vemos una inspección rutinaria A la que ha sido sometido un contribuyente del estado de Mississippi Al serle detectado un intento de evasión por valor de un dólar diez centavos De presunto defraudador ha sido conminado a pagar en el acto una multa de 20 dólares Con un recargo de 2.000 por ser negro Volveremos con más noticias Después de las noticias seguimos inmersos en este mundo de piratas En que se ha convertido hoy el 1, 2, 3 Y eso es lo que pasemos ya a la eliminatoria de esta noche Hola José María Hace un rato no quisiste saludarme Perdón, tengo el gusto de conocerla No te hagas el despistado Claro que me conoces Y muy, muy bien Chao Yo no la conozco de nada Además no sé qué pinta tiene este programa Eh, dispense Perdón, perdón Decía que ya es momento de pasar a la eliminatoria Que como siempre prepara con dura disciplina mi sobrina La teniente Marían Rambón Valls Buenas noches, Marían Buenas noches, señor Eh, y sé que no debería preguntarme Pero ¿qué has pensado para mí? Pues un artefacto sencillo Parecido al potro de tortura Con el que el pirata Barba Negra Ajusticiaba a sus prisioneros Marían, yo creo que deberías Debieras tratar con más suavidad A los concursantes Porque no me gusta como los tratas ¿Me entiendes? Y además creo que al señor Ibáñez tampoco ¿De verdad cree eso, señor? Pues quizá le interese saber Que la eliminatoria de hoy Me ha sido sugerida directamente Por el alto mando del programa Eh, puede ser Pero estoy seguro que al público No le gusta este sistema ¿Verdad que a ustedes no les gusta Ver sufrir a los concursantes? ¿Verdad que no les gusta? De todos modos piensa, Marían Que hay gente sensible Viendo la televisión a estas horas Por ejemplo, niños A los que hay que preservar De actos violentos ¿Comprendes? Menos mal que he llegado a tiempo Creía que iba a perderme la eliminatoria Con lo que me divierte Y al abuelo no ofre Bueno, ni te cuento Se lo pasa a Chachi Eh, perdón No deberías estar aquí, Mariluz Lo siento, perdón Déjate, niño Que te eche, Mari Y dale a un gusto a la cría Eh, Marían Por favor, empieza la eliminatoria Que sea lo que sea Y tú y yo, Mariluz Nos vamos Tráetele, abuelo, no ofre Venga, tráetele Vale, tío Venga, abuelo Bien, y ustedes borren Esas estúpidas sonrisas De sus caras Y atiéndanme Así que ustedes son Los perdedores De la tanda de preguntas, ¿no? ¡Contesten! ¡Sí, señora! Sí, señora Sí, señora Y ahora digan Somos la escoria De los concursantes ¿A mí? Sí, usted, por ejemplo Venga Somos la escoria De los concursantes Más alto Somos la escoria De los concursantes Muy bien Así me gusta Que lo reconozcan Le hace gracia, ¿no? Le gusta ser la escoria De los concursantes Pues a mí no No me gustan los perdedores Bien Pasemos entonces Ahora a la eliminatoria Como ustedes pueden ver Hemos dispuesto Dos elementos Parecidos a la proa De un bajel pirata El juego consiste En que se deslicen Por el espolón Hasta capturar La bandera Que hay en el extremo Si se caen Que se caerán Deberán volver Al punto de partida Y empezar De nuevo Por supuesto Ganará El que primero Llegue a la bandera O en caso De que ninguno llegue El que se acerque más ¿Lo han entendido? ¿Contesten? Sí Sí, señora Sí, señora Más alto Sí, señora Ahora digan Aunque idiotas Lo hemos entendido Venga Aunque idiotas Lo hemos entendido Muy bien A sus puestos Ahí va Ángel 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Silencio! Bien, contrariamente a mi deseo, la pareja ganadora es la pareja B. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas al cruzante. Enhorabuena. ¿Cuánto han ganado ustedes en las rondas de preguntas? Treinta y muchas mil. Pues ahora pueden multiplicar ustedes esta cantidad jugando al juego de la casa de Ocaso Hogar. Aquí está la casa de Ocaso Hogar. Ocaso presenta el seguro Ocaso Jubilación. Compleja su pensión de la Seguridad Social con el seguro Ocaso Jubilación para vivir mañana como lo hace hoy. Llame ahora gratis a 900 65 65 65 65. Si su tonada está entre las mil primeras, recibirá un regalo seguro. Por si Ocaso. Pues ahí está la casa llena de ventanitas. Ustedes unijan una y pueden multiplicar por dos, por tres, por cuatro, etc. la cantidad que han ganado en las rondas de preguntas. Ese lateral, la parte de atrás con el jardincito, el lateral izquierdo, la parte delantera con la puerta, lateral derecho, la que ustedes quieran. ¿Ustedes cuál les parece que es el que más... ¿Cuál es la ventana con más premio? ¿Qué les parece? ¿Cuál? ¿Este lateral? Eso, eso, eso. Venga, izquierda. Venga, izquierda. Venga, izquierda. Esta es la buena. Muy bien. Vamos a ver, adelante. Adelante la ventana. Multiplican por... ¡Atención! ¡Por cinco! ¡Muy bien! Sus 37.248 presentes multiplicados por cinco se convierten en 186.240 pesetas. ¡Eran, abuelo! Abuelo, ¿qué es lo que está usted mirando? Publicidad. ¡A la vista! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Continuando con el tema de los recaudadores de Hacienda Corsarios, ante la inminente apertura del nuevo año fiscal, también en el Reino Unido se intensificará la lucha contra el fraude. El ministro de Hacienda británico, Sir Francis Drake, ha anunciado esta misma tarde la creación del nuevo Cuerpo Fiscal de Caballería que se encargará de la detección y persecución de defraudadores. Por supuesto, sin perder la corrección y elegancia que han caracterizado siempre a los funcionarios de Su Majestad. Continuaremos con más noticias. Tiempo puntualmente para los vicios del mundo. Ya ven ustedes que la ambientación hoy es del Caribe del siglo XVI, pues con piratas y una de las tradiciones, posiblemente la única menos nociva de los piratas. Cantaban, nos gustaba mucho cantar. De modo que nos invitamos a una alegre canción de piratas. Un buen pirata tiene que robarte del abordaje, nunca de olvidarse. Un buen pirata no puede apiadarse y... Con el viento a su favor, con el viento a su favor, navegando no hay nadie mejor. ¡Buen pirata es! ¡Buen pirata es! ¡Buen pirata es! ¡A quien te roba mal! Soy un pirata de pata de palo, pero de todos yo soy el más malo. Somos piratas que no perdonamos. ¡Juec! Si aparece algún traidor, si aparece algún traidor, y ahorcaremos del palo mayor. ¡Buen pirata es! ¡Buen pirata es! ¡Buen pirata es! ¡A quien te roba más! Somos piratas muy feroces, y quien lo dupe la espada sentirá. Un buen pirata ha de emborracharse, del enemigo nunca apiadarse, con gran astucia todo ha de llevarse, y... Con el viento a su favor, con el viento a su favor, pirateando siempre irá mejor. ¡Buen pirata es! ¡Buen pirata es! ¡Buen pirata es! ¡A quien te roba más! ¡Buen pirata es! ¡Buen pirata es! ¡El que roba más que los demás! Un gran tesoro siempre hay que enterrarlo, muy escondido el plano hay que guardarlo, y nunca a nadie has de revelarlo. ¡Buen pirata es! ¡Buen pirata es! ¡Buen pirata es! Muy feroces, y quien lo dunde la espada sentirá. Un buen pirata no puede casarse, de las mujeres nunca hay que fiarse. Solo en su espada tienen que confiarse. Y con el miedo a su favor, con el miedo a su favor, piratando siempre irá mejor. Buen pirata es, buen pirata es, buen pirata es aquel que roba más. Buen pirata es, buen pirata es el que roba más que los demás. Señor Babs, una brújula para que nunca pierda usted el norte. Procuraré. Muchas gracias a la casa. Muchas gracias. Una brújula que sin duda contiene alguna tarjeta, vamos a comprobarlo. Efectivamente, cuesta un poco, va a estar muy al norte. Y si me permiten, les leo lo que pone. Atención. La brújula ya se había inventado cuando los piratas surcaban el Caribe. Gracias a la brújula... Perdón. ¿Sí? ¿Cómo? El industria, sí. Que el programa le parece anticuado, soso y puritán. Gloria Trevi, no, Gloria Trevi no sale. No, las azafatas tampoco van a desnudarse. No hacen striptease, lo siento, no. Pero vamos a ver, ¿usted por quién pregunta? Madame Bonquer, sí, claro. Madame, es para usted, señora. Gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Quién es? Ah, eres tú. ¿Qué quieres ahora? Imagino que me harías caso y que te has tirado todo este tiempo viendo la televisión, ¿verdad? ¿Sí? Dices que... Oh, ¿qué? Dice que o le hago llegar inmediatamente cinco televisores para poder ver las cinco cadenas al mismo tiempo o mata al otro guardaespaldas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué también tienes a la chica de servicio como rehén? Oh. Oh. ¿Qué las obligados a que se desnudase porque tampoco tienes Canal Plus? Pero, querido, tienes que comprender que... ¿Me colgó? Bien. ¿Usted cree que esto podría ser influencia de la televisión? Es posible. Ay, perdón, pero tengo que salir corriendo a comprarle televisores. Sí, más vale, de ese prisa. Si pensen, son problemas comésicos que no se van a evitarlo. Cada programa pasa lo mismo, pero... Hola, ¿cómo lo lleváis? Bien. Me llamo Dolores y soy modelo profesional. ¿Os apetece un refresco tropical? Gracias. Oiga, señorita, perdón. ¿Usted tiene alguna relación con los salvajes piratas del Caribe? Pero, ¿cómo me preguntas eso? Por supuesto que sí. Me desilusionas, José María. Eh, pero, ¿y qué me dice esto a mí? Si no la conozco de nada. De verdad que no la conozco de nada. Antes ya vino. Eh, perdón, vamos a la tarjeta de Spencer, que no... Decía, la brújula ya se había inventado cuando los piratas hurcaban el Caribe. Gracias a la brújula es posible orientarse en navegación, aunque también los piratas sabían hacerlo mediante la estrella. Polar, que también indica el Polo Norte. Esto lo puedo leerles en la tarjetita que lleva la brújula y que depositamos otra vez debajo. Muchísimas gracias. Bien, tienen ustedes un regalo, y otro buen regalo para los adultos es los cereales de Kellogg's. Porque Kellogg's tiene la mayoría, el máximo, la máxima variedad de cereales para el desayuno. Y no tan solo para los niños, sino también para los adultos. Y eso es un regalo para nosotros, porque los adultos podemos también desayunar Kellogg's. Y eso nos proporciona una alimentación sana y equilibrada. De modo que, como regalo para ustedes y para todos, tenemos el espacio del sabor ganador de Kellogg's. Ya han visto ustedes que hoy en lugar de niños hay adultos. Por cierto, son los profesores de los niños. Para esto nos hace falta, para el espacio y el sabor ganador de Kellogg's, un paquete de cereales Kellogg's. Maite, muchas gracias. Esto es All Brand de Kellogg's Cereal para adultos con alto contenido en fibra que ayuda a eliminar lo que nuestro cuerpo no necesita. Bien, ya saben ustedes cuál es la mecánica. Es muy sencilla. Para que un concursante que ha ganado su premio por correo, que ahora tendremos por teléfono, duplique su premio, ustedes van a ayudarlo. Este es el caso del concursante de hoy a quien ya vemos preparada la llamada. Está memorizada en ese teléfono automático y llamamos ahora mismo. El ganador de esta semana del sabor ganador de Kellogg's. Tres de brazos. Cuatro. Oígame. Sí. Por favor, Ángeles Blasco Blasco. Sí, señor. Sí. Le llamamos del 1, 2, 3 del sabor ganador de Kellogg's. Bienvenido, Ángeles. Buenas noches y enhorabuena. Ángeles Blasco, que nos ha enviado 1, 2, 3 códigos de barras de Chocopops, de Chocos de Kellogg's y de Chocos de Kellogg's también. Su carta ha sido elegida por notarios. Eso significa que por cada código de barras, y son tres, usted ha ganado ya un millón y medio de pesetas. Gracias a Kellogg's y enhorabuena. Ángeles Blasco, de Paragrafa. Bien. Atención, Ángeles, porque ya sabe usted que ahora puede usted, hay la posibilidad de doblar esa cantidad. Ya, por cierto, en casa, ¿quién toma kilos? Pues todos. Todos los que queremos adelgazar y son muy buenos para calcio, vitamina y todo, que hierro que lleva. Como decíamos hoy, para los niños, para adolescentes y para adultos que son muy sanos. Sí. Para una buena dieta, equilibrada. Bien. Atención, pues, a esta pregunta, usted está bien, atención. Y cojan esta tarjetita de intramables y también este rotulador y así adelantaremos tiempo. Olvarán es un cereal para adultos con un alto contenido en fibra y unos beneficios muy específicos. La pregunta es esta. ¿Cuál de estos tres profesores explica mejor los beneficios de Olbrán? Apunten ustedes simplemente por la simpatía que tengan hacia los adultos, el que les parezca que lo haga mejor. Apunten el número, el uno, el dos o el tres, sin que yo lo vea, no lo digan en voz alta. Apúntenlo, por favor. Bien. ¿Quiere dar la vuelta a la tarjeta? Ángeles. Sí. Ahora verá usted lo que dicen los profesores y usted responderá esta pregunta, ¿de acuerdo? Sí. Adelante el vídeo. Yo tomo Olbrán. Me ayuda al tránsito intestinal y a todos los problemas del estreñimiento. Yo como cereales Olbrán porque son cereales para adultos. Pues yo desayuno Olbrán porque tiene mucha fibra y es buenísimo para la salud. Esta es la opinión que pedíamos a los tres maestros, en este caso de los niños que sanan habitualmente. Ángeles, ¿cuál de ellos ha explicado mejor los beneficios de Olbrán, según usted? Ponemos el uno. Pongo usted el que quiera. El uno. El uno. Muy bien. Vamos a comprobar la tarjeta de los concursantes de Plató, a ver si coincide con el uno. Y lo lamento, pero no coincide con el uno, pero usted se lleva igualmente el millón y medio de pesetas. Muchísimas gracias, Ángeles Blasco, Blasco de Zaragoza. Y la esperamos en otra ocasión. Muchísimas gracias y buenas noches. Saludos a Zaragoza. Bueno, no sé. Hoy no ha habido suerte, pero existe la posibilidad cada semana de doblar el premio. Por tanto, escriban una carta con sus datos personales. Mantén un código de barras, o dos, o tres, un máximo de tres, como en el caso de hoy, a este apartado de correos que ustedes conocen muy bien, se lo recordamos. Y recuerden que pueden enviar tantas cartas como quieran con un máximo, insisto, de hasta tres códigos de barras. Mucha suerte y hasta la próxima semana en El Sabor Ganador de Kellogg's. Hasta entonces, muchas gracias. Bien, y ahora tenemos aquí el paquete de All Brand y vamos a ver qué tarjeta lleva y la leeremos. Tarjeta bien pegada, sin duda alguna. Y que dice lo siguiente. De todos he sabido que muchos de nosotros sentimos predirección a la hora del desayuno. Hola, ¿cómo estáis? Hola, 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 hola. Hola. Ay, callaos, chiquillos. Tú nos ha ido a la cámara, que tú no es un partido de fútbol. Buenas noches, señores piratas. Por cierto, ¿piratas de dónde? Oh, de aquí, de allá, de acudir, un poco, todo es una especie de melange piratesca, ¿verdad? Oh, melange. ¿Usted habla francés? Por supuesto, caballero. ¿A qué no sabe lo que quiere decir Riong? Nada. Hombre, ¿algo querrá decir, no? Ay, qué gracia, ¿verdad? ¿Es dura la vida del pirata? Ay, no puede usted figurarse. Durísima, 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 durísima. Mire, yo la primera semana que me embarqué, perdí ocho centímetros de cintura. La segunda semana, diez centímetros de cintura. ¿Y la tercera semana? Perdí los pantalones. ¡Ay, qué gracia, por Dios! Tengo que reconocer que a pesar de ser ustedes hombres rudos y zafios, pues tienen un cierto toque romántico y novelesco, diría yo. Ya lo creo que sí. Y eso, que hemos venido sin el loro. ¿Qué loro? Muchos piratas solemos llevar un loro en el hombro, ¿no? Así. Yo tengo uno inteligentísimo, 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 con unas plumas maravillosas, así como este, ala, hijo, que solo le falta hablar. Se llama Morgan. Mire usted, yo siempre que bajo el barco le digo, Morgan, ¿vienes o no? Y él me mira con su mirada llena de inteligencia. Morgan, ¿vienes o no? Repito. Y fíjese usted si será inteligente que el loro viene o no. ¡Ay, qué gracia, por Dios! Bueno, mira, vamos a dejar de importunar y a no ser maleducados, ¿eh? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dentro de un momento volvemos otra vez. ¡Ah, qué guapas! Suerte que no han sido feroces, son simpáticos. Leo la tarjeta que intentaba antes. De todos he sabido que muchos de nosotros sentimos predilección a la hora del desayuno por los cereales Kellogg's. Así como entre los personajes de ficción nos sentimos atraídos por la figura de los piratas. Eso es cierto. Dejamos aquí la etiquetita debajo del paquete de Old Brand. Y ya tienen ustedes dos regalos. ¡Hola, tío! Buenas noches, marido. Buenas noches. ¿Qué te trae por aquí? Presentarte a mis amigos, todos estos fantasmas de piratas famosos, para ambientarte el programa. ¿Te parece bien? Eh, sí, sí, bueno, preséntamelo. Mira, este es el Capitán Garfield. Todo el mundo le conoce. Sir Francis Drake, Barba Negra, el Corsario Negro y don José María Ruiz de la Peña. ¿También es pirata? Es político, que es lo mismo. Y para terminar, el pirata patapalo, que es este. Bueno, lo que queda de él, es que el resto no ha podido venir. ¿No ha podido venir? No, es que en la última travesía se la motinó la tripulación y entonces lo arrojaron por la borda. Yo te prometo que intenté reencarnarlo, pero es que, masticado por los tiburones, estaba... No se podía presentar al programa. Era como una mezcla de foie gras y carne para perros. Te agradezco que no lo hayas traído. Con esto ya basta, sí. Bueno, tío, ¿qué te parece mi pandilla de piratas famosos? ¿A que son magníficos? Si quieres, pueden firmarle autógrafos al público. No hace falta. Os recomiendo el autógrafo del Capitán Garfio. Es precioso, mira. Te firmo con el autógrafo en la cara y lo mejor es que te dura para toda la vida. Anda, Capitán, fírmale un autógrafo al confusante. No, Capitán, no, no, Capitán, ¿qué es el confusante? Sí, mario un autógrafo y márcale la cara. Qué más feo de lo que es. No le vas a dejar. Marilu dirá, no, la abuela, no, a Frey, que no aliente al Capitán, por favor. Abuelo, por favor, tranquilízate, tranquilo. Pero eso sí, vosotros animaros, porque en este programa vais a tener suerte, ya que podéis meter la pata hasta cinco veces. ¿Cómo cinco veces? Claro, tío, las cuatro suyas y esta. Venga, y nosotros de vuelta al mar. Pero eso sí, tú a firmarle autógrafos al público tan majo que tenemos aquí. Venga. Mira, esta chica, lo está deseando. ¡Venga, mira, te voy a encontrar! ¡Ay, déjame! Es que es tan tierna, ¿verdad? ¿Me pasa usted la pata de palo, Germán, si está amable? Muchas gracias. Vamos a coger la tarjetita y a ver qué es lo que dice, para que ustedes lo tengan en consideración. Los piratas que tenían patas de palo seguramente no andarían muy bien, pero hasta aquí puedo leerles y voy a depositar otra vez la tarjetita en la pata de palo. Y como ya hay tres regalos, fíjense la brújula, el paquete de All Brand, de Kellogg's y la pata, ¿pueden ustedes dejar uno? Vaciar la mesa. ¿Cómo? Vaciar un poquillo la mesa. Vaciar la mesa, sí, sí, está muy bien. Yo por mi parte separo esto, pero no hay ningún problema. ¿Quieren que le separe los refrescos o se los toma? Nos los tomamos. Bien. Muchas gracias. No me gusta el paquete. El paquete. Dejan el paquete. Directamente, el paquete. Directamente, el paquete. Pues vamos a ver el resto. Recordemos, decía que de todos es sabido que muchos de nosotros sentimos predilección a la hora del desayuno por los cereales Kellogg's, así como entre los personajes de ficción nos sentimos atraídos por la figura de los piratas. Para que ustedes se sientan piratas, acaban de perder, recorrer sus rutas de esta forma. En un fabuloso crucero de lujo por el Caribe, que atracará en las islas más frecuentadas por los piratas. Puerto Rico, La Granada, Martirica, Sanquich, Santo Tomás y, por supuesto, las Barbados. Carolina, por favor, adelante. Un maravilloso crucero por el Caribe. Muchas gracias. Tarjetita por aquí. Uno de los viajes mejores, les aseguro que hemos ofrecido en el 1, 2, 3. Es lástima, lástima, han perdido ustedes la ruta de los piratas con todas las maravillas de aquellos siete mares. Dilo, dilo a la venza, dilo. Pasemos a publicidad. Inspectores del Ministerio de Economía y Hacienda de Nueva York han realizado esta misma mañana una auditoría sorpresa a los usuarios del metro de aquella ciudad. La inspección, calificada como rutinaria, ha consistido en un ligero registro por si, después de pagar impuestos, a algún contribuyente le había quedado dinero suelto. El ministro Pedro García Solves estudia la posibilidad de implantar esta práctica en nuestro país. Seguiremos con más noticias. Las noticias más importantes siempre deben cabida en el 1, 2, 3. Ustedes habrán oído mil historias o leyendas de piratas. Y en esas historias hay personajes insólitos. Queremos hoy brindarles la historia, no de un pirata, sino de la viuda de un pirata. Véanla. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés. Ea, 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 ea. Y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies. Ea, ea, calla barba, calla mi niño. Que mamá está contigo. Mi papá desde el cielo no quiere que llores. Calla barba, mi vida. Papá quiere que seas tan valiente y listo como él. Calla, mi vida. Mira que si no callas, vendrá el turco y le cortará el pescuitito al niño. Ea, 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 ea. Ah, señor Yusuf, por favor. Por favor, quiero que hable con el cocinero. Para que se ocupe él personalmente del almuerzo de la señora Lee Chansung. Y ya sabe que le gusta mucho el rollo de primavera. Ay, que no se me descuide la yema de bambú, el cerdito cantonesa y la salsita de ostras. Y para postre le hace un arrocito, ocho tesoros, con sus gátiles y sus semillitas blancas. Ya sabe usted que la señora Lee Chansung vale mucho, pero que mucho. Y tiene que estar como en su casa hasta que vengan los suyos a respetarla. Ah, por favor, por favor. Sí, por favor. Y dígale también al señor Dragut que tenga mucho ojo con la relinga, que luego se lía con la cangreja. Acuérdese usted de lo que pasó la otra noche, cuando le mandé izar la mayor. Gracias, señor Yusuf. Ay, por favor, por favor, señor Yusuf, que no me descuiden a los cautivos. Sobre todo a doña Ana de Gonzaga, condesa de Fondi, que le dejen lucir sus joyas hasta que haya menester. Ya me entiende. Gracias. Ah, por favor, por favor. Y a los chicos de la tripulación, que lo tengan todo como le gustaba al señor. Que en paz descanse. ¿Puede usted retirarse, señor Yusuf? Salam, Salam. Condenada estoy a muerte, yo me río. Y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Como si estuvieras aquí, mi vida. Barbarroja, querido. Como si estuvieras aquí. Por ti pasaré cien años bordando esta enseña de esperanza y libertad, hasta que nuestro hijo se atreva a emular tus hazañas. Amor mío, protégeme esta noche de la furia del inglés y de la crueldad del turco y también de la del chino. Hijo mío, algún día te darás cuenta de los esfuerzos que hace mamá para darte una carrera. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento y mi capatria, la mar. ¡Adelante siempre! ¡Por Barbarroja y la victoria! ¡Para vosotros, las mujeres! Y sobre el mar caiga un barril de ron en ofrenda a Satanás. ¡Al abortaje! Y no me llores, que ahora vuelve mamá. ¡Al abortaje! ¡Al abortaje! ¡Al abortaje! ¡Al abortaje! Bien, concursantes, María José y Germán, tienen ustedes dos magníficos regalos provenientes del mundo de la piratería. La brújula, tienen ustedes también esta pata, que sin duda, pues, lleva interesantes regalos. Perdón, pero no estaba previsto. Ahora ya ni saluda. Señorita, por favor. Por, por favor. Disculpe, ¿tiene usted alguna relación con el programa de hoy? ¿Con el Caribe? Con el Caribe, sí, con el Caribe. Claro que sí. Lo que pasa es que no te acuerdas de mí. Tal vez, porque cuando tú me conociste, yo, yo iba más ligerita de ropa que ahora. ¿Más ligera? Mucho, mucho más. ¿Cómo puedes haberte olvidado, José María? No, de verdad que no, no, no hagan caso, porque es una broma que me están gastando, porque no se me ha dado nada. No es. ¿Me ha regalado aquí? Bueno, decía yo que tienen ustedes... ¡Aplausos! 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 Señoras, señoritas, damas, damiselas, bellezas, verdades, ninfas, cariátines, egrejes, sublimes, son rosas honorables en estas titerías, palas, minervas, afroditas, subterpes, musas, amantes... Muchísimas gracias por estar aquí y, sobre todo, por impregnar esta atmósfera con vuestro aliento. Muchísimas gracias. A los señores... ¡Ey! ¿Qué? Como solo hay tres, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar. Bueno, señoras y señores, ustedes saben que el tema de hoy es la piratería, ¿verdad? ¿Lo saben ustedes? ¿No hay ninguna portavoz? Usted, la más parecida a Rosa Conte, no se quiere elegir, señorita. Pero claro, la piratería actualmente, pues, es un tema, ¿verdad? Es una palabra que está desprovista de significado, obviamente, porque... ¿A qué refiere? Pues, no sé, actualmente a nada. Pero los pirateras siguen existiendo, es cierto que siguen existiendo, ¿verdad? Si antes, pues, no sé, utilizaban pata de palo, parche en el ojo, ¿verdad? O utilizaban calavera como estandarte, pues, ahora visten ropa italiana con etiquetas aquí, ¿verdad? Bien visibles en la manga de la americana, muy horteras, cuanto más visibles, más horteras. Conducen coches de kilo y medio y, además, nos ofrecen préstamos al 15% solamente. ¡Qué bonito! Es curioso, ¿verdad? Todo el mundo hablando de crisis y resulta que Borrell se sobrecoge por los beneficios de la banca. Es curioso. ¿Pero qué? ¿Qué es la crisis, señoras y señores? ¿Qué es la crisis? Es una perfecta trama, ¿verdad? Urdida desde arriba en la que están implicados políticos, gobiernos intelectuales, multinacionales y, por supuesto, los medios de comunicación. Hasta mi prima está implicada en la crisis. Es cierto. Gracias a la televisión, pues, ellos procuran que nosotros carezcamos de ideas propias. Gracias a la dichosa palabra crisis, ¿verdad? Hacen que le tengamos miedo al futuro. Y, además, nos dejan ser moderadamente pobres. Porque, claro, si fuéramos muy pobres, eso sería peligroso, ¿verdad? Porque, claro, nos volvería absolutamente ofensivos, señoras y señores. Es cierto. Pero, ¿qué es lo que está en crisis? A ver, ¿qué es lo que está en crisis? ¿El estado del bienestar, el capitalismo? ¿Qué es lo que está en crisis? Porque, claro, el capitalismo, al fin y al cabo, nos ha traído, entre otras cosas, pues, desatención a las políticas de pleno empleo, perfección en cuanto a la corrupción, ¿verdad? Redes del narcotráfico, incremento de la violencia, envasiones militares y más y más industrias de la guerra. Eso es lo que nos ha traído el capitalismo. Aunque, por supuesto, los especuladores nos quieran decir lo contrario cuando ellos cantan ¡Cómpreme usted, Pedurito! ¡Ay, el dólar sigue siendo el papel higiénico, ¿verdad? No hay nada que no sea capaz de lavar y desinfectar. Yo creía que mi vida estaba blanca, lavada con dólar, hasta que vi la tuya, lavada con yen. El pobre rublo, no bueno, no da ni para cuellos de camisa, ¿verdad? Y la peseta. Pedro, Pedro, sol vestión en la contestación. Hemos inventado el euroegoismo, señoras y señores, y por eso ahora rezamos. Padre nuestro que estás en el Bundesbank, hará su voluntad, no perdonarán nuestras deudas y por si fuera poco nos hará caer en la dentación. Es cierto, ¿verdad? Porque, señoras y señores, bajo el capitalismo, el hombre explota el hombre, ¿verdad? Con el comunismo ocurre exactamente al revés. Era un chiste, han tardado un poquito en cogerlo. Pero lo cierto, señoras y señores, es que, claro, todo esto, ¿verdad?, nos vuelve aprensivos, porque, claro, tenemos hipotecada nuestra vida y, obviamente, nos vuelve seres absolutamente ofensivos, ¿verdad? Y, claro, todo eso se plasma de una manera totalmente, ¿verdad?, en un momento, no sé, vulgar, corriente, molina de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, cuando salimos de casa, ¿verdad?, ya salimos, no sé, ¿verdad?, no sé, todo el mundo es hostil para nosotros. Llegamos a la pared del autobús y ahí todo el mundo nos mira, pero es que nos mira mal. ¿Por qué él me mira mal a mí la gente en la pared? ¿Pero por qué? Solamente porque ha llegado el último. Bueno, a ver si viene alguien y me sustituye. No lo sé, ¿por qué me miras mal? No, es posible, es posible, claro, porque tú piensas a pensar, ¿verdad? Es posible que a lo mejor, no sé, con aquello de las prisas de la mañana, pues, se te haya aquí olvidado una pelotilla rebelde. Es posible, ¿verdad? Pero claro, si en ese momento te da corte hurgar, ¿verdad?, después se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, que llevamos en el alma, es imposible de borrarte, lo vas todo el día pasando a la purilla, la gente se ríe de ti, ¿verdad? Pero nadie te dirá, tío, por favor, vete al lavado, al contrario, ¿verdad? Se formarán grupos organizados con guía turístico, todos para visitar tu monumento al ridículo. Eso es lo que pasará, ¿verdad? Es cierto, y toda esa mala uva, toda esa mala uva se cuece allí. Está ahí un ririente, ¿verdad? Mira, cuando explota, ¿sabes cuando explota? Cuando ves a los dejos venir un autobús, un baño, te toca estaña, y un señor que viene corriente y sudando con una cartera debajo del brazo, viene corriente y sudando, al coger el autobús viene corriente y sudando, gala tú. Y ahí en la parada todo el mundo está pensando, ojalá lo pierdas, imbécil. Ojalá lo pierdas, hombre, pobre, tío. Pues si no, no se ha hecho nada. Ojalá lo pierdas, hombre, pobre, tío. Y claro, ustedes son de los que se alegran, ¿eh? Ellos son de los que se alegran de que pierda el autobús, sí, sí, sí. Usted precisamente la ha visto, señorita. A usted no. A usted sí, a usted no. A usted sí, a usted no. Pues es cierto, ¿verdad? Que estamos allí. Y claro, el conductor tiene más mala uva que nosotros, porque en tres paradas le han pedido cambios de 10.000, dos de 5.000 y cuatro de 2.000. Y mira, cuando el tío va a subir, y se le cierran la puerta a la nariz. Mira, qué alegría. Los que están arriba, claro, como ya se van, le hacen burla. Risas, aplausos, vítores. Y claro, los que están abajo, ¿verdad? Se aguantan la risa. Mira, cómo va. Este es el que lo ha perdido. Entonces, el adopta esa actitud, como queriendo decirle. Sí, voy a darle. Se lo tenía que dar. Y entonces, mira, el tío adopta esa actitud, ¿verdad? No, sí. Si no era esto el que yo quería coger, el mío viene de... Y el tío, con tal de no hacer el ridículo, es capaz de coger un autobús equivocado y viajarse en la parada siguiente. Porque entonces es cierto que se da ese deporte favorito, ese deporte nacional nuestro que consiste, señoras y señores, en no aceptar ninguna situación que sea bochornosa para nosotros. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Por favor, señoras y señores, si su psiquiatra no está todavía deprimido, visítenlo. Pero antes recuerden, señoras y señores, que todo lo que yo les he dicho aquí esta noche es de cajón y punto. Buenas noches. Gracias. Por favor, señorita Carolina, me trae el cajón, a ver si dentro hay el consabido sobre inglés. Sobre inglés, ¿no? Hoy, acorde con el programa, todo va de piratas. Las chicas llevaban banderas piratas en vez de inglesas. Y el sobre, si es que consigo sacarlo de aquel... Está pegado por un pirata ese sobre. Está pegado, exacto, está pegado por un pirata ahora, por fin. Muchas gracias. El sobre también es pirata. Gracias, Carolina, muchas gracias. Bien. Y dentro hay tarjetita, dentro del sobre pirata. Vamos a ver lo que pone, atención. De todos es sabido que en el siglo XVI Inglaterra protegía a los piratas para que capturase para la corona británica los tesoros de... ¿Qué tal? Hoy estoy contenta. Hola. Hola, en Sevilla, perdón. ¿Qué tal? Hola. No me digan que han perdido algo. Miren que, por favor, hoy no quiero llorar. Porque estoy feliz, muy feliz, señor Bach. Me alegro que esté contenta. ¿Y por qué estás tan contenta, Calandría? Porque vengo de hacerme una ecografía. Y ya sé quién es el padre de la criatura que llevo en mis entrañas. Mire, es que yo me había olvidado de la noche que pasé a bordo de un barco pirata en Maracaibo. ¿Y eso qué tiene que ver? Hombre, que allí conocí a Norberto Jesús. Era de noche cerrada. No había casi luz. Y por eso no pude darme cuenta de que me estaba haciendo suya. ¿No se dio cuenta? No, porque él era negro como el carbón. Y como en la ecografía no se ve nada, no me cabe la menor duda de que Norberto Jesús era el padre. Porque dice era y no es. Digo era porque acabo de perder a mi negro, querido. Vaya perdidos. Es que, mire, ayer se ha lanzado de cabeza al agua desde lo alto del palo mayor. Y se ha dado tal panzazo el pobre que se me quedó allí planito, planito, planito. Y como él era tan negro, lo confundieron con una mancha de petróleo y un portaaviones americano me lo partió en dos. Pero eso no es importante. Mire, lo importante ahora es que ustedes tengan mucha suerte y que no pierdan lo mejor. Lo mejor, ¿eh? Mi próximo capítulo. ¡Chao! ¡Arriba! Que es mejor tener un palo muerto. Dispensen la interrupción de las aventuras de Calandria. Vamos a la tarjeta. Me dice lo siguiente. De todos es sabido que en el siglo XVI Inglaterra protegía a los piratas para que capturasen para la corona británica los tesoros que las naves españolas transportaban desde América a nuestra península. Hablando de tesoros, por favor, señoritas, ¿quieren entrar en el cofre? Muchas gracias. Aquí tienen ustedes este cofre. En los cofres los piratas guardaban el botín y como botín es diminutivo de bota. Abran, por favor, y vean que aquí hay un botín, es decir, una bota pequeña. Una bota pequeña. Se trata de algo muy simple que ustedes pueden rechazar o no y que uno de los dos tiene la oportunidad de echar un trago de este botín. Si entiende de bebidas, puede catarlo y antes de 30 segundos señalar el año de su cosecha y procedencia. Si logra acertar, habrá ganado 1, 2, 3 millones de pesetas. Año de cosecha y procedencia. Yo esto no sé qué pasa. Yo tampoco. No tengo ni idea de vino. A no ser que fuera a ser vinagre o agua. Yo no sé lo que hay. ¿Es vino? Lo que sé es que es una bebida. O es cualquier bebida. Es una bebida segura. ¿Cuál no lo sé? Ah, vale, vale. ¿Cuál no lo sé? Pero no es un juego. No, es simplemente catarlo. Les digo que no es un juego porque el juego vendrá después. Ah, o sea, un juego hay. Ya sabemos algo. Me ha obligado usted a decirlo, pero sí. Un juego hay. Se me ha escapado. Un juego hay. De acuerdo. Mira esta, a no ser que fuera a ser agua y decir de hace 10 minutos del grifo, ni idea. Bebida es. Lo único que sé es esto. Quiero una bebida. Y hay que ser hasta cierto punto experto, claro. Hasta cierto punto. No sé si es un punto muy elevado, muy... ¿Me hemos preguntado? Sí, sí, ustedes pregúntenos, quieran. Quieren dejar un regalo, o sea, que ustedes quieran. Que no quieren. ¿Qué deciden Germán y María José? ¿Cuál de los tres dejan? Sí, lo dejamos. Lo dejamos. Dejan... No quieren catarlo. No quieren catarlo. Para que no lo vean. No son puros catadores. Vamos a ver, lo han dejado, ¿eh? Sí. Lo han dejado. Yo les preguntaba que me tienen que decir cosecha y procedencia de esta bebida. Cosecha y... ¿Quiere usted probarlo? ¿Quién es el más experto en bebidas? Ninguna. Un poquito, un poquito. Venga, Germán, echa un trago. Echamos un trago cada uno. Un trago cada uno, venga. Leche. He hecho un trago, he hecho un trago. Es sano esto, no pasa nada. ¿Me puede decir usted la cosecha? ¿De qué año es? ¿De qué año? Sí, ¿de qué año? 93. Del 93. Del 93, claro que sí. ¿Y qué es esto? Procedencia de este... Leche, vendrá de la vaca. ¡De la vaca! Hubieran ganado ustedes tres millones de pesetas con una facilidad espantosa. Por descomendiar de sus mirtudes de catadores. Hay que tener más confianza consigo mismo. No ocurre nada. Paula, por favor, si es tan amable. ¿Quiere llevarse usted la cosecha del 93? ¿Está quieto por aquí? No, tío, tiene las piernas tan bonitas porque llevan medias venís de Marie Claire. Ah, medias venís de Marie Claire. Claro, muchas gracias. Claro. Lleva-te el coche. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Dejando el ridículo al gran Felipe. Gonzalo. Segundo. Ah, claro, usted fue la que protegió y nombró caballero al famoso pirata Sir Francis Drake. ¡Oh, yes! ¡Sir Francis Drake! ¡Oh! ¡Qué hombre! El rostro de Harrison Ford. El dorso de Tom Cruise. ¡Piernas de cañizores! Y el cha-cha-cha. ¿Cómo tenía el cha-cha-cha, González? ¡Oh! El cha-cha-cha de Silvestre Stallone. Debió ser un ejemplar único. ¡Es! ¡Es! Lo digo, amigo, porque he quedado aquí con él. Vamos a pasar las Navidades en su apartamento de Torrevieja. Alicante. ¿Alicante? Estamos incógnito. ¡Imagínese que se entra a la prensa! Y que sea las fotos que le han sacado a mi cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Lady D, no gimnasio. Y a qué hora han quedado ustedes aquí. ¡Oh! No problem. Él es muy puntual, pero le gusta gastarme promes. Me acuerdo que está emboscado ahí con todos esos subsidios. ¿Y cómo hará para descubrirle? Oh, that's very easy. Solo tienen que levantarse los varones y gritar al abordaje. Nadie lo dice como mi Drake. ¡Corsarias! ¡Levanten a los varones! ¡A los más cachas! ¡Si es posible! ¡Los varones! ¡Arriba! ¡Tú! ¡El de la camisa floreada rara este! ¡Grita! ¡Grita al abordaje! ¡Grita al abordaje! ¡Grita al abordaje! ¡A el abordaje! ¡No! 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 Al abordaje! ¡No hay un hombre más atractivo, no hay un hombre más apuesto, Ray! Apuesto? Apuesto lo que quiero, a que no encuentre un hombre como él, con su elegancia, su presencia. ¡Majestad, usted no cree que necesita gafas, eh? Por supuesto, mis ojos y mi mirada es majestuosa, pero cuando él me mira, no sé qué me pasa. Hay un algo de él a mí y de mí a él, hay good vibrations. Pero este caballero no es como Francis Drake, este caballero es como... ¡Todo y todo! ¿Y ahora qué? ¿Publicidad? ¡No! ¡A vos dejes! 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 ¡Que voy en tu busca! ¡Mi rata! ¡Mi rata mío! Bien, después de la visita real, reconsideren ustedes los tres regalos que tienen. Vamos a ver qué lleva el barquito que los ha traído su majestad. Permítame, ya gracias Germán. Vamos a ver qué pone. Y dice lo siguiente. Por su propio provecho, Inglaterra concedía patente de corso a famosos piratas, como es el caso de... ¡Hola! ¡Ya estamos aquí otra vez! ¡A ver! ¡Hola! ¡Ay, qué lo que quieras! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Qué tal, lo que tal! ¡Ay, qué delicio que nos anudes! ¡Esto no es el fútbol! ¡Otra vez por aquí ustedes! Pues sí. Me temo que en este programa habrá un exceso de piratas. Es que usted nos confunde, porque nosotros no somos vulgares piratas. Somos filibusteros, que queda así como más fino, ¿no? Ya. ¿Y ahora qué les trae por aquí? Un problema horrible. En la mar hay un tufón desagradabilísimo. ¿Será un tifón? No, un tufón, porque navegábamos por el mar muerto y menudo tufón había. ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, pero por favor! No me recuerde lo del tufón, porque me viene a la memoria aquella vez que naufragué por el Caribe y me tragué un buche de agua. ¿Y por un buche de agua tuvo usted problemas? Bueno. Pues claro, porque no era agua caribeña, sino de carabañas. ¡Ah! ¡A que tiene gracia! Sí, sí, sí. Y, por cierto, ¿cuáles son los barcos que ustedes acostumbran a saltar? Cualquiera, pero nuestros preferidos son el barco de Bilbao, el barco de Santander, el barco de España... Ya, eso son bancos, sí. Sí, pero nosotros no los asaltamos, porque esos bancos son bancos de peces. Y allí están las patrulleras marroquíes. Y claro, están en bancorrota. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, que tiene gracia, eh! ¡Ay, que no saludes, que sos dorteras, hombre! Pues nada, nuestro capitán, nuestro jefe, nos ha dicho que nos portemos bien, porque eres el más elegante de todos los capitanes piratas. ¿El más elegante? Sí, porque es capitán de corbata. ¡Ah! ¡No es corbata! ¡No siga, por favor, mi troncho! Vale, seguiremos después. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Dentro de un momento, volvemos otra vez! ¡Buenos! Bueno, siguen siendo divertidos aunque interrumpan, ¿verdad? Decía yo, e insisto otra vez y leo. Para su propio provecho, Inglaterra concedió patente de corso a famosos piratas, como en el caso de Sir Francis Drake. Drake se hizo famoso por dos cosas. La temible artillería de sus naves y los tesoros que conquistó, y esto es todo cuanto puede leerles, del barco que nos ha traído su majestad. Y ahora también dejaré a ustedes un regalo. Recuerden la brújula, la pata de palo y el barco de su majestad que acabamos de leer. Sigue sin aparecer el juego, ¿no? Eh, no. ¿Qué te parece? ¿Puedes repetir esta tarjetita? Sí, por supuesto, claro que sí. Vamos a ver. Recordemos que dice la tarjeta de la brújula, la brújula ya se había inventado cuando los piratas hurcaban el Caribe. Gracias a la brújula es posible orientarse en navegación, aunque también los piratas sabían hacerlo mediante la estrella polar, que también indica el polo norte. ¿Sí? ¿Sabes qué te suena, Ruperta? Ni idea. Y esto es de meter la pata, también podemos meter la pata. También dicen que no sabían andar, y a lo mejor si sabían conducir, yo qué sé. Un triciclo. Un triciclo, por ejemplo. ¿A ti te gusta lo de buscar el norte? ¿Lo diré orientales? Venga, el barco dejamos. Dejamos el barco por lo terrible. ¿A ti te gusta un poco menos, no? Sí, por... Venga, el barco. Por lo terrible, por el regalo terrible y la Ruperta. El barco, venga. Como sea un tesoro ya... ¿Eh? Que como sea un tesoro ya me tiran los tiburones. Ya no nos quedan tesoros. ¿Dejan el barco? Sí. Dejamos el barco. Dejan el barco. Relea la tarjeta, decía que para su propio provecho a Inglaterra concedía patente de corso a famosos piratas como el caso de Sir Francis Drake. Drake se hizo famoso por dos cosas. La temible artillería de sus naves, como usted temía, la artillería y los tesoros que conquistó. Hablando de artillería, para que puedan hacer tanto ruido como los cañones de Sir Drake, acaban de perder todas esas tracas y petardos. Una pérdida realmente sonora, sonora, para ponerle grito en el cielo y todos los truenos. Carolina, por favor, quiere usted llevarse el barco, muchísimas gracias, y tarjeta para comprobación. Lástima, porque tenían ustedes todas las barbenas ya aseguradas en casa. Bueno, pero hay... Berenzo, díglo, díglo a Berenzo Vivo. Vaya, por Dios, ya se le ha olvidado el papel. Pues pasamos a la publicidad. Revuelo e indignación en varias ciudades norteamericanas por el excesivo número de inspectores fiscales que el gobierno ha incorporado a la tarea de recaudar impuestos. La protesta ciudadana es tal que el presidente Bill Clinton ha elevado hoy al Congreso una propuesta de ley por la que podrá constituir delito e insultar a los inspectores fiscales, llamándoles vampiros, cuando lo único que hacen es cumplir con la tarea para la que fueron creados. Además, señala el Washington Post, algunos inspectores a causa de su extrema educación han llegado a hacerse amigos de los contribuyentes. Por otra parte, el incremento en el número de inspectores no supondrá gasto alguno para las arcas del Estado, ya que ha sido financiado por la Caja de Ahorros de Transilvania. Seguiremos con más noticias. Siempre con las noticias más veraces. Y ahora, si me permiten una pequeña pausa para que se tranquilicen. No, por nada, al contrario. Siempre son buenos consejos los que damos en el programa gracias a nuestro inventor, que hoy ha inventado un garfio multiusos. ¡Adelante el inventor! Si es usted pirata o filibustero, o incluso ministro de Hacienda, si ha sustituido su mano por un puntiagudo garfio, alegre esa cara. Desde hoy aumentará su calidad de vida gracias al garfio multiusos. Un garfio al que podemos incorporar todos los utensilios que deseemos. Tijeras para dar cortes. Tenedor y cuchara para degustar los menús caribeños. Sacacorchos para destaponar el ron. Si es usted cervecero, abre botellas para las litronas. Y un sinfín de accesorios que le convertirán en el Robocop del Caribe. Se sugieren también nuevas utilidades para el garfio. Por ejemplo, en la extracción de pelotillas nasales, existe gran diferencia entre la utilización del dedo y el empleo de un garfio, el cual permite una mayor profundización, sobre todo en napias de gran calado. Aunque, para prevenir posibles accidentes, recomendamos la vieja norma marinera. ¡Recoger velas! Ahora nuestro inventor se instalará el garfio debidamente. Ah, sí. Debidamente, señor inventor. ¿De qué es, eh? La prueba no será fiable si usted conserva su mano. ¿Eh? Es necesario que se la corte. Sí, hombre. Que se la ampute. Ya ves. Que sigue su mano. Venga, abre. Todo sea por el avance científico. Hombre, claro, ya ves. Piense usted en el Nobel. En el Nobel. El Nobel. Hombre, el Nobel. Tot a una mano. El Nobel. El Nobel. El Nobel. Macho. El Nobel. O el Nobel. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ven aquí. Hombre, piensa en el Nobel. El Nobel. Hombre, por favor. Va a arruinar mi carrera. Hombre, por favor. Ven aquí. Ahí. ¿Qué haces? Bueno, no es honesto, por favor. ¡Chao! No, me voy a mi casa. ¡Bueno! ¡Venga aquí! ¡Ponte a ver si no estoy ahí! ¡Venga! ¡Ponte! ¡Ponte! ¡Ponte ahí! Mestesia. ¡Oh! ¡Ahí, ahí, ahí! Ahora no es como está dormida. ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Oye! ¡Quieta ahí! ¡Quieta! ¡Por favor! ¡Quieta ahí! ¡No! Eill... Pues está mi mano El noven La luz está mi mano ¡Mano! ¡No! ¡Mano, por favor! ¡Ay, no! ¡Mano! ¡Multita la mia! ¡Ay, por favor! ¡Mano! ¡Muento! ¡Muento! ¡Es normal! ¡Muento! 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 ¡Mira, mira! ¡Muento! Señor inventor, si la mano izquierda no quiere colaborar, recuerde que tiene otra mano. Bueno, ven aquí. Quito, hombre. ¿Qué haces? Quita. Está quieta a favor. Ven aquí. Bueno... Ven aquí. Ven aquí hombre. Te voy a coger. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Mira, así! ¡No! ¡Tú a él! ¡Venga! ¡Oye, cuidado! ¡Está quieta! ¡Oye! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Anda ya ya! Indudablemente, Alejandra Pues, por si me busca Aquí tiene este mapa Con mi dirección Lo tendremos en cuenta, Alejandra Muchas gracias María José y Germán Hay otro regalo Aquí hay un garfio Vamos a ver si en el mapa Hay una tarjetita Sí Tético mapa del Caribe De una isla con tesoro O lo parece Y la tarjeta dice lo siguiente Y aquí dos cosas típicas De las historias Hola, ya estamos aquí Hola ¿Cómo estás? Hola, buenas noches A que se nos ve monos así Con este tuyo oriental Sí, pero ¿qué llaman? Deja de saludar Y date una vuelta Para que esos señores puedan mirarte Oiga, ¿por qué vienen vestidos ahora así? ¿Se lo digo? ¿Le dejo más ciego que un bacalao en el Sáhara? Dígalo Nosotros somos Cójase fuerte Los famosísimos cacharros Los cacharros Ay, no, perdón Los famosísimos cachorros de Mpocen Ah, ya, ya Los hombres de San Ducán El famoso tigre de Malasia Ay, calle, por favor No nombre a nuestro jefe Que gloria esté Porque murió Y subió a los cielos Por eso lo de San Aquí le decíamos docara seca Y de qué murió De cólera Es una enfermedad terrible No, no me refiero a eso Murió de un colerazo De una rabieta Y todo por la perla de la guan Ah, sí, recuerdo la novela de Salgari Lady Mariana, la perla de la guan La misma Él la rescataba Y el raja blanco de Saraguac Le volvía a quitar la perla El tigre la volvía a recuperar Pero volvían a quitársela Y claro, el pobre San Ducán Harto de estar desperlotado Dijo Adelante, mis cachorros A la caza de la guan A la guan A la chul A la guan Chul, sí Y así fue Cómo San Ducán Pasó de la Malasia Al rock and roll ¡Aaah! ¡Qué desgracia! Sí ¿Y ahora qué hacen ustedes Sin su jefe? Pues somos piratas en paro ¿Usted no conocerá Otro tigre de la Malasia Al que pueda recomendarnos? Pues no, Rosito No tengo ningún tigre amigo ¿Y un perrito a rayas tampoco? Eh, pues tampoco Por ejemplo, ¿qué es esto Que lleva usted en el ojo Y en la frente? Un invento mío Sensacional El doble parche De navegación Levantando este parche Se vigila a babor Y levantando este otro A estribor Y si viene San Ducán ¿Y si viene San Ducán? Bajo los dos parches Y le digo ¡Sando tigrazo mío! ¡Mira lo ciego Que estoy por ti! Y nos está esperando En el navío ¡Uy, yo con estos pelos! Un, dos, tres Un, dos, tres Ahora ya nos vamos Que lo paséis muy bien Bien, vamos a leer La tarjeta que antes intentaba La del mapa Y aquí dos cosas tópicas De las historias de piratas Un garfio Y el mapa de un tesoro Que puede conducirles A algo que para los que Hacemos el programa Posee una especial simpatía Y hasta ahí es donde puedo leer Esta es la historia Del garfio Y el mapa Tienen ustedes La pata de pan Y la brújula Recuerden Y decídense Dejen un regalo El garfio Dejamos al garfio El garfio El garfio El mapa El que según ha llegado Dejamos al garfio Garfio y mapa afuera Pues vamos a ver Fíjense Como ven en este mapa Está muy especificado En el mapa Muy especificado Si recorren Veinte pasos Hacia el oeste En aquella dirección Hacia allí ¿La recorremos? No, no hace falta Yo les cuento lo que hay Si luego quieren recorrerlo Ustedes mismos Podrán dar Con el mejor tesoro Del 1, 2, 3 Con nuestra querida Ruperta La ruperta querida Del programa De 1, 2, 3 Que ya es suya No hubiera sido suya Lo que pasa Es que esta vez La ruperta pirata Nos trae sorpresas Nos trae sorpresas Porque es una ruperta pirata Que nos trae Un auténtico tesoro Un auténtico tesoro Toda esta plata Firmada por Pedro Durán Hoy Pedro Durán Les presenta Esta mesa Compuesta por Juego de café Modelo Bristol Con bandeja Y cubiertos Venecia Bandeja modelo París Centro de mesa Margarita Complementos de cristal azul Y plata Un magnífico reloj Con movimiento De péndulo Y una pareja De candelabros Modelo Balduino Todas estas piezas Han sido creadas Y realizadas En plata firmada Por Pedro Durán La firma Que garantiza La calidad Desde hace Más de 100 años Ruperta Y una calabaza Llena de buenas Era pirata Y como pirata Llevamos el tesoro Incluido Lástima toda esta plata Que ustedes han dejado Por favor Lucy Si es tan amable Llévese el mapa Del tesoro Y el garcio Muchas gracias Lucy Y ahora Tranquilícense Vamos a pasar A la música Vamos a concluir El programa Con un número musical Ya que va de piratas Seguiremos con los piratas Y vean ustedes Una acción Muy típica De los piratas Cómo hacen Un abordaje Los piratas Adelante Vamos 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 Al abordaje Tengo 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 Que quiero navegar Con un camarerito Con un camarerito Al abordaje Ten cuidado Con un camarero Con un camarero Con un camarero Con un camarero Tengo Hay quien no pase Tan bien Como los piratas Es un trabajo Excitante Y muy sabroso Tienen por hogar El mar Y van en fragata Son su texto Las estrellas Y su dios El sol y el rock ¿Por qué no me aborda Un día El corsario ¿Por qué, chicas? ¿Por qué? No viene Morgan A pasarlo bien Que me aborde Con mucha pasión ¿Quién? El corsario Solo para mí Es más chasis De pirata Que ese raza Falta Aquí Vamos Vamos a la bordaje Vamos a la bordaje A su novio A su novio lo cambiaba Yo por cualquier pirata A su novio lo cambiaba yo por cualquier pirata A su novio lo cambiaba yo por cualquier pirata Prefiero pata de palo a buen moca así Yo no quiero lecho mundial, solo quiero hamaca Aquí estoy, filibusterón, esperándote en Madrid Ponte al mando, capitán, y surga al mar por mí Que la brújula te guíe por rumbo a Madrid Y al grumente que escucha mejor, que se sube al vuelo mayor Y que griste cuando vea el perfil del pirulí ¡Vamos, vamos, vamos a la borracha! ¡Qué corzario que quiero navegar contigo! Yo no uso mi bolso ni equipaje, no, no Solo tengo ganas de libertad ¡Sí! ¡Ay, tío, venimos disparadas! ¿Por qué? ¿Por el cañón? ¿Qué? ¡Qué malo, ¿verdad? Sí, María Paula, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias Un cañón de ese abordaje que nos dice el número musical Y aquí hay una tarjetita debajo del cañón Y voy a leerles, por supuesto Vamos a ver Dice lo siguiente He aquí un cañón símbolo de los disparos Que ustedes podrán efectuar tratando de hundir Bergantines Con su permiso Por favor, a usted el favor Dígame de una vez Si qué relación tiene usted Con los salvajes piratas del Caribe Porque ya está bien Pero no te acuerdas Yo soy la que anuncia los limones salvajes del Caribe ¿O te parece poco salvaje este limón? No, por supuesto Ya, no Si quieres, puedo hacerte el anuncio tal y como es ¿Tal y como es? Sí Mucho, mucho más ligerita de ropa Y darnos saltitos ¿Os parece bien? No, 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 no No, no, no A ellos no os parece bien Pero a mí no, por favor, no puede ser Ruego que se vaya usted con el limón Muchas gracias, María Tú te lo pierdes Sí, ya lo sé Pero es que yo no... Lo siento ¿Alguien quiere un limón salvaje del Caribe? Gracias ¿O alguien quiere algo de mí? Tomate el limón Al menos sabemos ya quién era Porque había la incógnita delante de todo el programa Bien, yo estaba diciéndoles lo siguiente Y repito He aquí un cañón símbolo de los disparos Que ustedes podrán efectuar Tratando de hundir bergantines Galeones y goletas Hablando de hundir Hasta aquí puedo leer Y bien, tengan ustedes en cuenta ¿Alguna pregunta que quieran hacerle? Es un juego, ¿no? Efectivamente es un juego Es un juego en el que pueden perderlo todo Y pueden ganar muchísimo dinero Es cuestión de suerte Como siempre en los juegos Y yo se lo digo de verdad De todo corazón No quiero que ustedes se hundan En un naufragio Pero piensen que estos son Sus tres últimos regalos Lo que sí quiero decirles Es que este programa ha tenido poco viento En las velas Hemos ido con poco viento navegando Y ahora haría falta un poco de hinchar velas Y rápidos De modo que La sugerencia es muy simple Y como ya casi es costumbre Elijan un regalo y dejan dos Elijan el que quieran y dejan dos ¿A brújula? Nos quedamos con la brújula ¿Se quedan con la brújula? Si no nos va a saber nada De lo que hay en el hotel No Nos quedamos con la brújula ¿Se quedan con la brújula? Sí Muy bien, lástima Ya saben ustedes que Yo les he dicho Se quedan con la brújula ¿Sí? Sí Se quedan con la brújula Les he dicho que en el cañón Había un juego Y es cierto Es un juego Al que ustedes han jugado muchísimas veces Muchísimas veces Y les he dicho que se podía perder Casi todo, casi todo Y ganar hasta 22 millones de pesetas Pero ustedes han dejado el cañón No hay ningún problema Guardamos Y guardamos también la pata de palo De mi sobrina Y vamos a leer lo que dice la brújula Ahí está el papelito Y atención Recordemos lo que decía La brújula ya se había inventado Cuando los piratas hurcaban el Caribe Perdónenme que yo sea pesado Pero han dejado ustedes el juego Y tal vez no me han explicado bien No sé Era un juego muy sencillo Les he dicho Se podían ganar 22 millones de pesetas Era el sencillo juego de los barquitos Al que hemos jugado todos de niños El de la A3 B5 Agua Tocado Maldito ¿No quieren reconsiderarlo? En el peor de los casos Hubieran quedado con una pequeña cantidad monetaria Siempre interesante Y en el mejor de los casos Hasta 22 millones de pesetas Ya se lo he dicho antes Eso es una cuestión de suerte Evidentemente es un juego Pero los juegos tienen su riesgo Evidentemente ¿No estamos con la brújula? Seguimos con la brújula Venga, seguimos con la brújula El polo norte Esto que ustedes ya sabían Es una pena que yo ya he insistido mucho en el juego Realmente ahora ya no hay opción Posiblemente han perdido ustedes la brújula Han perdido el norte Y en este caso Pues lamentablemente No han tenido la opción Que hubieran tenido De alcanzar esos 22 millones de pesetas Hasta 22 millones O quedarse siempre con una balsa de salvamento Del juego Pero en su opción Yo lamento que no haya sido más brillante Este final Que haya sido un pequeño embarranque En los argazos De los mares del Caribe Y sigo leyendo La estrella polar se destaca en la noche Por su brillo De la misma manera que por su brillo Destaca Permítanme que habla Este cofre Es un cofre complicado por supuesto Porque lleva Lleva justamente Fíjense bien Este fabuloso diamante Detalla brillante Con su garantía Y que es suyo Enhorabuena 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 Y aquí su diamante Una parte del tesoro De los piratas Enhorabuena Y muchísimas gracias Enhorabuena Han llegado Un feliz cuarto Al guarda De los piratas Señores y señores Muchísimas gracias Por su atención Y los esperamos El próximo viernes Se los recomiendo Porque van a disfrutar Como niños Porque están dedicados A los niños Que es Navidad Gracias Y hasta el corte Buenas noches Muchas gracias Buenas noches Un, dos, tres Le decimos hasta pronto a usted Volveremos con nuestro concurso Destinado A probar su ingenio Por favor No se olvide De su buen humor Le traeremos nuevos premios Sin más ilusión Un, dos, tres Esta noche Decimos adiós Te esperamos En la próxima Función En un, dos, tres